hola bienvenido al rincón de ángela en el vídeo de hoy te voy a enseñar las novedades que hay para primera comunión de la marca daika trade así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo vamos a empezar con las colecciones de papel como veis en 30 por 30 y en blogs de 20 x 20 os las voy a enseñar como veis la de niño y la de niña son súper bonitas pero para que quepa en cámara os voy a enseñar la de 20 x 20 que es igual veis tenemos la de niño y la de niña vamos a ver primero la de niña como veis súper bonita con los básicos por detrás como siempre y luego tenemos 22 papeles por cada diseño estos papeles de primera comunión son de la nueva colección de daika trade para este año 2019 os dejaré los enlaces a todos estos productos en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario unos colores pastel veis qué bonito la florecita está súper pequeñita y en unos colores preciosos y como todas las colecciones de taika con muchos recortables tarjetitas y etiquetas para decorar nuestros proyectos esta página con sellitos me gusta muchísimo porque sirve para decorar las hojas que ponemos en blanco en los libros de firma además también tiene un básico al final de la colección en azul clarito el color crema el resto de hojas son iguales que la primera parte que ya hemos visto y ahora os voy a enseñar la colección de niños en un blog de 20 x 20 centímetros en esta primera hoja tenemos los tres modelos de traje de marinero el de admirante y el otro de pantaloncito corto son colores muy pastel predomina el beige clarito y el azul también con unos básicos súper bonitos esta hoja me parece súper bonita para poner una foto del niño con su traje de comunión también tarjeta para recortar esta está chulísima el carrito de las chuches como ya he dicho todas las colecciones de taika tienen un montón de recortables para poder decorar los proyectos veis más tarjetitas para recortar y esta hoja con los sellitos pequeñitos para decorar la hoja en blanco me encanta y ya para terminar un azul básico y por detrás un color crema un poco más oscurito que el de niña y ya pues la misma colección repetida tenemos dos hojas por cada diseño daika 3 también fabrica brats estos son unos más grandes y otros más pequeñitos en color metal antiguo aquí tenemos formas precortadas para decorar también nuestros proyectos podemos pintarlas o con las mismas de decoraciones que vienen en la colección de 20 por 20 podemos también forrarlas veis aquí por ejemplo este dibujo está en la colección de 20 por 20 también podemos pintarlas con pintura acrílica estos son los kits de niño y de niña para hacer un maletín de primera comunión con su libro de firmas tiene todo lo necesario os lo voy a enseñar tiene todo lo necesario para hacer un proyecto súper bonito viene una tira ancha de tela de encuadernar y de la misma tela de encuadernar vienen dos tiras más estrechas veis este libro para firma o para fotos la verdad que viene muy bien porque tiene la tapa muy durita y luego la cartulina es de un gramaje bastante alto son unas cartulinas muy fuertes con lo que también os sirven para poner fotos no sólo para las firmas con este kit podemos hacer un trabajo súper bonito veis las cartulinas son bastante gorditas y tiene un montón también este kit trae un par de asas yo creo que es para pintarla en color y ponerle un poco de relieve y unas partes que son para hacer las hebillitas laterales y los circulitos estos que trae de adorno en fin aquí vienen las instrucciones y ya sabéis cada pieza para lo que sirve estas son las dos tapas y el lomo que va en el centro y lo pegaríamos con la tela de encuadernar quedaría algo así y ahora os voy a enseñar el kit de niña es muy parecido veis aquí tenéis la foto de cómo puede quedar tiene papel de encuadernar tiene unas tiras laterales y este borde de arriba es como una especie de bolsito eso es la diferencia también que tiene con el de niña veis va el lomo aquí y las dos tapas con cerrados con la tela de encuadernar y la libreta como en el caso de la de niño igual y ya llegamos al final espero que te haya gustado todas estas cositas que os enseño de la marca daica 3 y que sepáis que lo tenéis todo en la tienda mi va online y os dejo los enlaces en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario ya sabéis que en mi va tenéis un 5% de descuento si introducís el código que os dejo también abajo en la descripción del vídeo y nada más me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y y y y y y y y